Música Estamos aquí en un proyecto muy bonito que es este pueblo de Roesta al lado del embalse de Yesa. Fue despoblado por el proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa que tuvo la Che. El pueblo se vació y luego la concesión del pueblo de explotación al atrasarse el proyecto de recrecimiento fue concedida hace ya más de 30 años a CGT. Por 50 años ahora mismo quedan menos de 20 y cada 10 años hacemos un pleno extraordinario aquí para decidir qué proyectos desarrollar en el pueblo. Para dar la oportunidad a toda la organización de proponer estrategias o propuestas de largo alcance para desarrollar en el pueblo de Roesta. Es la opinión conjunta a nivel estatal de lo que se va a hacer aquí. Los acuerdos que se tomen aquí se supone que son o deben ser los que se tengan que poner en práctica. Y esto hay que hacerlo ya. Urgía de alguna manera replantear la estrategia y reorientar un poco el proceso y por eso nos hemos convocado hoy aquí. En base a los acuerdos que se hayan adoptado pues se irá planificando el desarrollarlo a lo largo del tiempo. Creemos que los proyectos que aquí se desarrollen van a marcar el futuro de Roesta. Yo creo que es tanto igual de importante la inversión que haga la CGT dentro de Roesta para que este proyecto se irá adelante como dar a conocer dentro de la propia CGT y fuera de la propia CGT lo que es Roesta y lo que significa Roesta. Llevamos muchos años que el proyecto de Roesta lo frena la propia CHE que es la que nos ha dado la concesión. Es decir, nos pone todas las trabas del mundo para poder seguir trabajar y tirar hacia adelante. Entonces yo a título personal creo que ya ha llegado el momento de aparcar un poco esa línea de contemplar un poco los mandatos de la CHE e ir un poco de nuestra mano y tirar adelante el proyecto porque si no se parará. Lo más importante que tenemos a corto plazo yo creo que es rehabilitar y poner al orden las construcciones que ya hay hechas. Hay algunas dificultades en ellas, entonces creemos que lo primero es poner bien y que las instalaciones que tenemos ya construidas pues estén al día y hacer una serie de reformas importantes que necesitan. Bueno, de este encuentro esperamos llevarnos un acuerdo de revitalizar el pueblo y de acondicionarlo mejor de lo que está. El primer paso para recuperar el pueblo sería bueno que a nivel de militancia nos comprometiéramos para participar en las actividades que se desarrollen. Hay que venir a conocer esta experiencia porque está en un marco natural incomparable y porque creo que es un proyecto que pone mucho en valor la ideología que se tiene desde el anarcosindicalismo para transformar el mundo. Es un proyecto en sí que define la utopía en la que CGT cree, que es la autogestión y al final este entorno y este lugar es el sitio ideal para llevar a cabo ese proyecto. El no continuar con este proyecto, pues yo creo que sería tirar a la borda 50 años de trabajo. Ha habido muchas personas, ha habido mucha militancia y mucha afiliación que ha trabajado muchísimo aquí. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que esto continúe adelante. La militancia en Ruesta está un poco pasiva. O sea, yo creo que la difusión a toda la militancia y el compromiso de más gente para trabajar en Ruesta porque entre tres no se puede hacer el proyecto. Necesitamos voluntarios para este pedazo de sitio que coja vida y que no sea un proyecto simplemente una ilusión, una utopía, sino que sea un proyecto real donde la gente disfrute, que creo que regala más Ruesta a nosotros que nosotros a Ruesta. Es importante que la mayoría de la militancia conozca este espacio, sepa lo que es y sepa el futuro que puede tener. Una vez que se enamoren del espacio yo creo que es muy fácil empezar a colaborar. Aquí tenemos dos albergues, que vienen la gente, vienen peregrinos que pasan el camino de Santiago por aquí, viene gente de la organización a celebrar comicios, pero hace falta una pequeña inversión en esas construcciones para que se mejore. Es claro, evidentemente, porque llevamos muchos años construidas y pensemos que hace falta una inversión para mejorarla. Y luego ya pensar en las siguientes construcciones que tanto había por edificar y qué hacer con ellas. Un restaurante donde hacen una comida estupenda, desayunos al aire libre señores y una energía especial que tiene Ruesta, como de los demás pueblos, por recuperar. Si realmente queremos, como uno de los fines de la CGT, también no solo lo sindical, sino también tratar de cambiar la sociedad, pues este es un buen ejemplo donde se puede hacer ese tipo de cosas y animo a la filiación que quiera a que se acerque a Ruesta y trate de reflejar lo que queremos hacer de los cambios en la sociedad, pues hacerlo empezando por lo más pequeño, que es por lo nuestro, que es por el pueblo de Ruesta. Actualmente estamos trabajando en una fórmula para inscribirse en voluntariados, que ya hemos lanzado unos cuantos, pero nos gustaría que fuesen más permanentes y más frecuentes para seguir desarrollando trabajo aquí. Ahora mismo en la página web ruesta.com ya hay un apartado que se llama Voluntariados, si cualquier compañera, compañero, toda la afiliación que quiera, puede inscribirse ahí en una lista a través de la cual se enviarán convocatorias. Y como dicen los compañeros, ven a Ruesta, ¿qué te cuesta? Te puedes venir a pasar unos días, a hacer un trocito del Camino de Santiago, bien con tus amigos, bien con tus colegas, con tu familia y conocer este espacio. Vente a Ruesta y ayúdanos. Muchas gracias a todas las confederaciones territoriales que han venido, a todas las delegadas y delegados que han venido de hasta Ruesta para participar en el Pleno, a todas las personas que participan de cualquier manera a día de hoy y a todas las personas que han participado a lo largo de nuestra historia en este proyecto, que ya van 30 años y hay muchas cosas que no hemos conseguido llevar a cabo, pero hay muchas otras que aquí están y las hemos podido disfrutar durante muchos años y las seguiremos disfrutando durante muchos más. O sea que gracias por todo el trabajo que hay detrás de todo esto.